Se llama usted, ¿qué haría? Y llegó el sabor Güey, güey, güey Güey, 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 güey Que se haga las ruedas Usted, ¿qué haría? Yo bailaría Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad La Habana de los pandamas de la trece Parar el tiempo Para coquín, gota y barquín, rorro Y si se pudiera poner Resortes, diana, burro, panchita, blanco, guali, tata, güey Y si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted, qué haría? Barrio Fantasma ¿Usted, qué haría? México, USA, próximo, segundo aniversario ¿Usted, qué haría? Marigo, su esposa, Nelly, Natasha Yo correré a buscar a Sanguales, Rodelas Y borraré con besos Intrépido, Forever, Guamana, Yepeto, Matos de la Diez, Elberito, Minisol Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí Chinita, Master Boy Cayo Cone Amores con otras Con de la cual los sushi coles, inseparables, forever Ah, 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 ah Todas las chicas sexy sabrosas Angie de Guamana, Jazz Soquitos Bonitos, Alex Torres Famosa Habana de la Corona, Reyes de la Noche Mi compadre, Pozole Organización ZK Junior Indierno Haciendo Historia Sonido en la campana La vida nos dieran otra oportunidad Al que ya no le gusta el Facebook Quiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recombrizar Miren Quedó traumado con el Facebook Quisimos más De lo que se entera uno ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo por eso mejor no pago en la internet Yo correré a buscar a la que fue mi amada Y borraré a con besos lentes Charly Negro Pablano Manchito San Antonio Que ella quisiera Sería Aquella madora La chica del globo estar inseparable Ah, ah, ah Oye, esa es la La banda locos 13 Ya viene su tema Que de mí recordará Nunca tenés Noches oscuras Con otra Tan solo con ella Ella nunca Chico Pantama Chalosto Ah, 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 ah Desconocidos 13 San Antonio Y el conde Bonafay Con sabor Con sabor Cumbia Cumbia Y los niños Noches en México Noches en México Hermandad Sonidera Quiera borrar Gorilla Sánchez Marí Barnelli Y Pequeña Natasha ¿Usted qué haría? 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 Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otras El Tindani y Somorari Nunca me engañaba Todos los papis infieles Pachaguete Que el tiempo no vuelve Que hablan Mochila Culpa que una tarde me dejara La pica, la yes y la chona Con los huesos Ya nunca tendré el hijo Otro cachito Toda la banda que vende discos Gracias chicas lindas Báilenlo Giovanni Organización 310 Recordando a su aniversario Allá estuvimos Y usted que haría Y usted que haría Noria, Noria Presente en los grandes eventos Yo correré a buscar a la que fue mi amada Y borraré con besos las penas que le daba Yo haría tan solo loco Porque mandaba no pudiamos fallarle Vengo a reportar a Angelito Plus Fueron Jovas, Javi Manny, Wendy, Memo Rafa Que de ella me separa Y borraría lo malo que veo Todos los chicos Golba Golba Tan solo con ella Ella nunca me engañaba Los famosos niños sin cerebro Y bajo bacán Las calas a la grifa Con sabor Cumbia La chita Intrépido Forever Amarillo Sonrisa Candy, David y Beto, Escalo Y va La linda Dulce María Diabólico Miren si Todas las chicas de eso No hubieran otra oportunidad Miren si Toda la familia Mejía Y Doris Volverlo acá Denisse Mariana Yasmín Y Owen Del Rey Miren si Pudiera borrar las cosas Que hicimos mal ¿Usted qué haría? Vamos a las chicas Navarro Guamana, Fabiola, Marisol, Sichi Lorena ¿Qué haría? Banda Mera Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recorrara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella Ella nunca me engañaba Todos los locos trecen Ah, ah, ah Nunca ya nunca Todos los ángeles que la contemos No tuve la culpa Con nada San Amado San Gonzalo Y San Lózco Cuando vuelve Ya nunca tendré El hijo aquel que yo soñaba Ah, 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 ah A Tepia llegamos Por una razón Apoyarte César Juárez de corazón La famosa brisa Los reyes del sabor Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Solidera TV